Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Renault Megane RS TC4 y como dice el título aquí ADN de TCR para tus track days bueno, como sabemos Renault Sport, la división deportiva de la compañía francesa presentó una de sus últimas armas para los circuitos de carrera desarrollado en conjunto con el equipo del WTCR de Bukovic Motorsport y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos Renault Sport, la filial deportiva de la compañía Gala tiene a su Megane RS como principal representante en el mundo de los modelos de las máquinas TCR de hecho recientemente ha dado el salto incluso al mundial WTCR con el conjunto suizo Bukovic Motorsport ahora incluso los competidores no profesionales van a poder disfrutar de todo una máquina Megane TCR como la de la máquina de competición para sus track days porque la compañía francesa Renault ha presentado una nueva versión llamada Megane RS TC4 esta especie de réplica de las máquinas TCR de la compañía automotriz francesa es el resultado de la colaboración de entre Renault Sport Performance y el conjunto Bukovic Motorsport que han tomado como base al Renault Megane RS de ciudad para añadirle un nuevo kit de carrocería que aporta un aplicado ancho de vías que se aprecia por sus nuevos y enormes pasos de ruedas y sobre todo una mejorada carga aerodinámica con la incorporación de un gran splitter en la parte delantera nuevos faldones y un nuevo faldón y spoiler y un gran alerón en la parte posterior que aparte de un capó que incorpora una gran abertura para extraer el aire todo ello está remantado por unas nuevas llantas marca Oz Racing en color dorado y un nuevo tubo de escape específico del equipo Bukovic Motorsport pero no es solamente la carrocería la que fue modificada sus responsables también añadieron suspensiones modificadas frenos más potentes y también han convertido a este modelo Megane en una máquina de dos ruedas directrices con el Megane Trophy R lo que permite aligerar aún más este conjunto estas dos ruedas reciben ahora como potencia 360 CV 60 más que el modelo RC Trophy procedente de un bloque que también fue optimizado con un turbo de mayor tamaño una ESU revisada y una mejorada refrigeración y van conectados con una caja de transmisión doble embriague EDC en total Bukovic Motorsport espera construir una serie limitada que solamente tendrá 30 ejemplares de esta máquina Megane R7 C4 pero el valor de venta todavía no fue anunciado aunque sí señala que será un modelo bien personalizable así como también exclusivo para disfrutar de las sensaciones de un verdadero de una verdadera máquina turismo de carreras en los TrackState de cualquiera de ustedes en un circuito y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao